Un golpe efectivo. Sí, no le ha abierto excesivamente ángulos y estaba bien posicionado ahí, Jarconi-Minen. 15-30. Tenía que irse arriba porque era una bola a media pista, pero él dejó también la suya a media pista. 30 iguales. Ese es el juego que más le gusta a Rafa y el que más puntos le da. Sí, cuando estás por debajo en el marcador tienes que colocar ese primer servicio y es lo que ha hecho Rafael Nadal. No pasa la bola con la que atacaba la red Nieminen. 40-30. 40-30. 40-30. Me ha dado la sensación que el finlandés en este último peloteo estaba como sin esa presión, sin querer forzar al máximo, tratando de pasar solo la bola sin mucho peso. Y eso puede darle cierta tranquilidad a Rafa porque en el momento en que ha cogido la iniciativa con la derecha ha conseguido resolver el punto. El último punto que ha ganado también nos da la muestra de que esa desventaja que pensábamos podía haber al ser Nieminen zurdo tampoco va a ser tan grande. Porque el jugarle a lo que es su drive a Nieminen tampoco da tanto miedo si abre el ángulo como ha hecho Nadal, ¿no? No, pero si es que además a Nieminen le va a ocurrir lo mismo. O sea que estamos en igualdad de condiciones. Vamos a ver cómo se comporta con el servicio el finlandés. Quince, nada. No pasó esa bola cruzada de Nadal. Saque directo 30-0. No, no. Ahí ya nos va a llegar Nieminen. 30-15 como lo ha movido Nadal. Y sobre todo porque se ha metido un paso más hacia delante Rafa y le ha imprimido ese cambio de dirección. Haciendo un tenis muy fácil. Se le va el resto ahora a Nadal. 40-15 Nieminen. ¡Qué bien ha llegado Nieminen. Nadal ha dejado. Y qué rápido ha estado también Nadal para terminar ganando el punto. De piernas andan bien los dos, ¿no? Sí, claro. Pero no, pero es que es algo que también hay que tener en cuenta. 40-30. Lo intentó ese passing paralelo que suele hacer en carrera Rafa Nadal. Esta vez no terminó de entrar. Juego para Nieminen. Han descubierto todas sus cartas en los dos primeros juegos, uno y otro. No tienen nada en la manga peligroso. Aunque irán apareciendo cositas. Lo más importante para Rafa es mantener ese equilibrio. Marcando muy bien los tiempos con su servicio. Y como no suele cometer errores no forzados, pero tiene que tratar de llevar la iniciativa en el punto. No pasa el resto quince nada. No pasa nada. Saque directo Nadal. 30-0. 30-0. 40-0. 40-0. Otro punto de Saque Nadal. Está colocando un porcentaje alto de primeros servicios. Y eso es lo que le da la oportunidad de controlar el punto. Por arriba decide pasar Rafa. Y se le escapa el globo. Que afecto estuvo Nieminen. Y voy a sentar. Sí, también Nieminen. 40-50. No. 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 No, se equivoca ahí Nadal. Cuidado que se complica este segundo juego con su servicio. Parecía que se lo llevaba el cómodo. Ahora es 40-30. No pasa la bola Nadal. Iguales. Ojo, tres errores no forzados con el servicio. Ahora es cuando tiene que activar un poco los pies. Para tratar de imprimirle esa potencia y aceleración a su servicio Rafael Nadal. Gracias. Gracias. No pasa la bola de Nieminen que estaba moviendo bien con criterio. Pero es así también, corriendo de lado a lado. Ventaja para el saque. Gracias. 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 Nadal. Y esa sí que va a entrar. No pasa el intento de dejada de Rafa. Va allí a punto. Tanto aguantó porque tenía una bola de Nieminen para machacar, pero la puso a Rafa hacia donde iba, corriendo. Lo que pasa es que Rafa ahí hemos visto que tiene esa anticipación. Lee perfectamente en qué dirección puede jugar ya con Nieminen. Ha sido un punto jugado con muchísima intensidad. Vamos a ver si controla ahora la respiración para colocar ese primer servicio dentro, Rafael Nadal. Se fue el resto. Ventaja de nuevo para el Mallorquín. Gracias. 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 Quería jugar a contrapie Nadal demasiado largo. Segunda igualdad. Segunda igualdad. Segundo saque directo para Rafa, ventaja en su servicio. Y consigue terminar este juego largo, complicado, en el que ha tenido que sacar muchas veces, que tuvo casi acabado con esa bola que le entregaba Mieminen, porque se quedó corta, muy corta de Rafa Nadal. 16 minutos de partido, 2-1 arriba el español. Pero qué importante es cuando se te complica, tienes que tener esa paciencia, esa serenidad, ese autocontrol, y al final lo que te va dando esa confianza, porque en estos momentos al haber ganado el juego Rafa, ya lo tiene totalmente olvidado. Ahora sí que puede afrontar con esa agresividad en el resto y le puede meter algo más de presión a Jarko Niemine. Son siempre esos primeros juegos difíciles, y más si el rival, como ha sido el caso del finlandés, aprieta. Bueno, pero mira, al final lo ha sacado adelante, como dice Pepe, se le va a dar la tranquilidad necesaria para ahora afrontar el resto y intentar meter un poco de presión él también a Niemine. Lo que ven al fondo es el marcador de la pista central. Cómo están ahora mismo, es el de la 1, pero indicaba cómo están ahora mismo, informando a los espectadores también de ya, de cómo está la primera semifinal femenina en la central. 3-3 entre las belgas, Senan y Kleister. Ahora el que se va para arriba, el que presione es Rafa Nadal, 0-15. Sí, hemos podido comprobar con qué intensidad ha golpeado esa derecha cruzada Rafa. No pasó la bola, pero estaba otra vez moviendo a Niemine en viento. 15 iguales. ¡Qué maravilla! Abordado, volcando todo el juego al revés y cambiando luego dentro de la pista Nadal. Tiene tanta fuerza en el antebrazo, por ejemplo, ahí, que estando golpeando muy lejos, le imprime tal aceleración desplazando a su rival. 30 iguales con el servicio, es con lo que puede contrarrestar el juego de Nadal Miemine. 30 iguales con el servicio, es con lo que puede contrarrestar el juego de Nadal Miemine. Otra oportunidad de break para Nadal. Cuarto juego, puede romper ya el servicio del finlandés Rafa. ¡Oh, se lo trajo a la red con el resto! El resto se le había quedado corto, le había subido perfectamente ya a Kony Miemine. Y es lo que comentábamos, cómo flexiona ahí Rafa y vaya passing shot cruzado de derecha que le ha colocado. Decía yo que habían mostrado todas sus cartas en los primeros juegos, tenía todavía esta guardada Nadal. Ese passing ganador que tantas alegrías le da. De momento, un break. 3-1. ¿Qué fuerza mental tiene? Después de pasarlo mal con su servicio, llega el primer juego, al resto y hace el break. ¡Volta! ¡Volta! Se le fue el largo ahora al revés, manteniendo el intercambio desde el fondo, Miemine. 0-15. Bob Füching. ¡Volta! 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 que bien 15 iguales la importancia ahí como tenía la cabeza de la raqueta hacia arriba le ha despistado por completo y con estos golpes está consiguiendo desplazar incluso a un zurdo que llega ahí con su drive 15-30 15-30 15-30 a contrapié esa bola y más corta 30 iguales y estamos viendo como Rafa se está metiendo cada vez más dentro de la pista para tratar de llevar la iniciativa en el punto y de la noche y de la noche y de la noche 40-30 40-30 Segundo servicio Un punto más y afianza el break Rafa Nadal Se fue La bola de Nieminen Juego Nadal 4-1 Ya tiene esa rotura de servicio confirmada Dos juegos le quedan para hacerse con el primer set Y haciendo además algo que a mí me gusta No necesita variar su forma de jugar Y no está jugando al nivel que puede Porque está cometiendo muchos errores no forzados con su servicio Pero aún así está aguantando Y con 4-5 pinceladas Está arriba Yo hasta el momento la lectura del partido Que está leyendo perfectamente Si bien apuntaba Miguel Ángel No haciendo un tenis soberbio Pero aquí ha pasado apuros Con ese 15-30 Ha sabido mantener esa calma Esa serenidad Imprimiéndole mucha aceleración a su derecha cruzada Que confía en ese golpe Ha conseguido ganar el juego Y ahora Posiblemente llegue Esa cierta tranquilidad Que le da el marcador Para incluso meter más presión Con el resto al rival Y a partir de ahí Vaya hacia arriba todavía Con mejor juego, Rafa Está cumpliendo una de las premisas Que le pedíamos antes de empezar el partido Está consiguiendo que Nieminen Golpee más en carrera que Parano Falta Para ir al 10 Sacar un pelín mejor Pero Si hace falta Ya habrá tiempo de conseguirlo De momento Con esa ventaja Como dice Pepe López Maeso Con la oportunidad de seguir Atacando al resto ahora Y consiguiendo el primer punto Variando también Hemos visto con ese revés cortado A mitad de piquista Que tienes que ajustar muy bien los pasos Y ahí ha venido el error de Jarcon y Eminen Pasó el resto con mucha suerte Y no tiene tanta Nieminen 0-30 Está consiguiendo Rafa Que Nieminen juegue Lejos de la línea de fondo Aun cuando está sacando Bueno Bueno La suerte que tuvo antes Nadal con el resto 15-30 Estaba ahí ya armado Si, siempre Le lee la jugada En todo momento Vemos ahí como le espera Tendrá que seguir trabajando la volea Eso sí Tiempo ahí Es muy joven Y como dicen los maestros Aprende rápido Tampoco Tampoco volea tan bien Nieminen No, es que le obliga además A desplazarse Y estaba voleando Muy lejos del cuerpo Esa derecha paralela 15-40 Dos nuevas oportunidades Para que Rafa Nadal Rompa el servicio del finlandés Esto significa ponerse 5-1 Y el saque Segundo servicio Nieminen Ahora sí Se ha producido Ahí con esta derecha paralela Ese cambio de ritmo Y aceleración Excelente Del jugador finlandés Esta bola Que ante los diestros Hace tanto daño Pues No ha tenido más problemas Nieminen Y la ha cazado bien 30-40 Queda una bola de Breck Iguales Estos dos problemas Nieminen Ventaja ahora para el servicio Del finlandés Saque directo Juego 4-2 Pero sigue sufriendo Y de qué manera El rival hoy De Rafa Nadal 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 Llega 4-2 En el torneo Cabeza de serie 22º en el torneo En el puesto 18 De la clasificación mundial Terminando ahora sí Bien en la red Rafa Después de un buen saque 15-0 15-0 Vamos 30-0 30-0 Se decide subir De la red Pero porque está jugando Después del saque Con bolas muy largas Tiene que aprovechar eso Para terminar el punto Pronto Y sobre todo Que además Ha seguido siempre La trayectoria de la pelota Y es lo que le ha permitido Ganar Con la volea cruzada De revés ¡Suscríbete! 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 Nivelón Es impresionante Con qué intensidad Ha jugado Jarko Niemine Y la facilidad Y los recursos Que tiene Rafa Para definir Cómo lo ha hecho Con ese passing shot Paralelo de derecha 40-0 Podíamos pensar Que se iba Ya el finlandés Antes que era la red Pero le estaba esperando Para pasarle Juego en blanco Nadal 5-2 Le falta uno Para hacerse Con el primer set Sigue teniéndonos Muy mal acostumbrados Nadal Ahora entiendo yo La euforia que tenían Los compañeros de prensa Cuando llegamos a Londres Porque analizas fríamente El partido Como lo hemos hecho antes Pones en la balanza Las capacidades de uno Las de otro Los problemas en hierba De uno La mejor adaptación De otro Y dices Va a ser un partido equilibrado Llega Rafa Nadal Saca El genio tenístico ¡Bum! La balanza se desequilibra Sí, pero además Sin sacar todo el genio Porque el margen De mejora todavía Es grande Ha reducido el número De errores no forzados Cuando ha estado sacando Y ha jugado Un poquito más largo Ha sido un poquito más agresivo Vamos a poner en un compromiso Miguel Ángel Calleja Y contamos un secreto A los espectadores Para no darte más ventaja Tú que eres especialista En esto Y luego explico por qué ¿Quién gana en cuántos sets Y en cuánto tiempo? No, no La apuesta de hoy Era en partido femenino Entre Mores Moyes A la pova Y es que Otro que viene arrasando A los Grand Slam Es Miguel Ángel Calleja Ayer Entre la prensa Siempre hay un concurso En el que hay que acertar El ganador del partido del día Ayer era el duelo Bagdadis-Hewitt Bueno, pues la mayoría Apostaba a Hewitt Casi todos en cuatro sets No Miguel Ángel apuesta a Bagdadis Cuatro sets Cuarenta juegos Tres horas diez minutos Y ganó Primero Y ganó el concurso Luego no se atreve a dar pronósticos Se hace bien Hace bien porque No siempre están tan claros Pero sí, sí Lo hila Lo hila fino Todavía no le han dado el premio Eso sí Igual se vuelve a Madrid Sin el premio El que va por el premio Es Rafa Nadal Al resto Para ganar el primer set Si no lo consigue Aquí tendrá su servicio Aguanta Contando bien de Minen Porque lo sigue llevando De lado a lado De la línea de fondo Nadal 15, live 15, live Let's replay the punt Derechazo tremendo Pisando con los dos pies La línea de fondo 15, 15 iguales Sí, en ese golpe Que hemos visto Ahí sin ese punto de apoyo Le imprime tal aceleración A sus golpes Que llega a pasar A llevar la iniciativa Y controla perfectamente Con esa derecha cruzada Potente el saque de Nieminen No puede restar Nadal 30, 15, 30, 15 No 40, 15 40, 15 Juego Nieminen 5-3 Ahora llega el momento De Nadal Y a otros se les encoge El brazo Les cuesta Empiezan a pensar Nadal Lo único que piensa Es en poner el primero dentro Y ganar el punto El brazo 15-0 Y vaya si define ¿Y de qué forma? Con autoridad Esa derecha cruzada de Rafa 15-0 Marcando muy bien los tiempos Entre punto y punto 8 golpes ganadores Con la derecha Nadal Solo uno ha conseguido Nieminen En este primer set Abrió el ángulo suficiente Nieminen para que no pasara Nadal 15 iguales 15-0 Saque directo 30-15 30-15 Si vemos la repetición Esa pausa Esa colocación Y la alineación de hombros Y en ningún momento Sabía en qué dirección Podía jugar Nieminen Y momento clave Para conseguir Su objetivo Rafael Nadal Dos puntos de set Para el Se juega el resto Nieminen Lo manda afuera El primer paso Hacia las semifinales Lo tiene dado Nadal Le faltan dos Se juega el resto Ahí tenemos las estadísticas De ese primer set De este cuarto de final De Nadal Con Nieminen Lo puede hacer hasta mejor Nadal Y aún así ha ganado Con un break El parcial Si es que ha empezado Fallando mucho Con su servicio De ahí esos 14 errores No forzados Lo ha arreglado en parte Con los 16 ganadores Y eso sí Los ha repartido más Y le han valido Para ir mandando En el set Sin demasiados problemas Ha comenzado El segundo Empieza sirviendo Nieminen Y atacando Nadal Se va por el partido 0-15 Cerrando la jugada Ganando la posición En la red Una vez más Rafa Ahí flexionó Pero no pudo pasar Fue profunda también La bola del finlandés Si porque además Golpeó en carrera Con muchísima profundidad Ahí esa derecha Se va la bola De Nieminen 15-30 Cuidado porque Arrebatarle el servicio En el primer juego De segundo set Al finlandés Es un golpe Ya duro Para su moral Y un paso grandísimo Para Rafa Hacia semifinales 30 o'clock 30 o'clock 30 o'clock No consigue pasar No consigue pasar No la puede aprovechar Rafa No la puede aprovechar Rafa Vuelve a alargarle mucho el golpe Nieminen A ver si está consiguiendo el finlandés defenderse Largo Le da la vuelta al marcador en este primer juego Lo tiene que terminar aún Bueno si se lleva este punto Nadal es ya El no va más Lo defendió Nieminen 1-0 en el segundo set Para el finlandés Es que se saca esas bolas Porque incluso sin tener el posicionamiento perfecto Tiene tanta mano Rafa Que controla perfectamente esos movimientos Ha sido una pena Porque ha tenido sus opciones para poder ganar Pero cuando se ha visto en peligro Le ha imprimido más potencia a sus golpes Sinjar con Iminen Al que Nadal sigue Eso Como las apisonadoras Presionando y presionando Y presionando Primer juego segundo set Ya primera oportunidad de Brecht Para que tenga que seguir a tope Su rival Gracias 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 Love pitching a esa no puede responder ni a Minen 15 iguales intenta controlar bloqueando el resto del finlandés tampoco consigue meterlo 30 a 15 a 40, 15 Uy, no entra Brasil estaba atacando con golpes larguísimos Nieminin y se defendió en Adala hasta ese último 30 todavía ventaja en este primer juego de saque del segundo set Gracias atacando la red de miren creando problemas a nadal llevando este juego al 40 iguales y ahí hemos visto que está jugando muy por detrás de la línea de fondo rafa ventaja para nadal va a reponer algún trozo de hierba que se ha levantado ni eminen y que ha obligado a esa pelota a votar mal vuelve a atacar bien el finlandés de nuevo iguales deuce y que se equivocaban y miren dejándola pasar pero la vio bien atacado perfectamente la oportunidad de break que tiene en contra rafa nadal en el partido la tercera en todo el torneo la tercera si pierde sería el tercer break que concede bolas de break ha salvado 5 o sea que es la octava bola de break que concede y la va a salvar o sea que él salva 6 ha habido un cambio radical ahora en este punto mucho más agresivo mucho más largo que en el resto del juego que se le habían quedado las unas mucho más cortas y ni eminen si había jugado casi todos los golpes a la línea de fondo y la clave ha estado en esa colocación del primer servicio que le dio la posibilidad de llevar la iniciativa en el punto el saque al cuerpo no se lo puede quitar de encima y eminen ventaja nadal pero no lo hizo a tiempo hay que era el problema que la ¡Vamos! Vuelve a echar para atrás a Nieminen que buscaba ya la red Se lo tuvo que pensar el finlandés y termina dejando la bola a la mitad de esa red Porque cuando se ve con dificultades en Rafa le imprime más aceleración y sobre todo jugar con más profundidad y eso lo acusan Nieminen ¡Uf! ¡Qué bien ha pasado el finlandés! Demostrando que él también tiene golpes ganadores desde el fondo De momento el más largo del partido este segundo juego del segundo set Recuerden el primero fue para Rafa Nadal 6-3 ¡Gracias! ¡Que bien! Next, first round Gracias. Ventaja para el saque. Ahora sí, pudo envolver bien la bola metida en la pista y meter el ganador Rafa Nadal para llevarse su primer juego en el segundo set. Uno iguales. Otra de las cosas buenas de Rafa, por supuesto, la cabeza que la mantiene fría, calculadora y esa agresividad cuando siente problemas, que los juegos son largos y al final consigue llevárselos, eso pues merma esa confianza en Jarcon y Mene. Una hora exacta de partido. En el primer set rompía en este juego, después también de sufrir con su saque. A ver qué ocurre ahora. ¡Uf! Cogió demasiado efecto la bola. 15-0. 15-0. A contrapie en Jeminen, donde ha puesto la bola. Pregunta nada. Has metido en el partido ahora el finlandés. Además, ese revés cortado apenas bota y le tienes que imprimir con muchísima aceleración rompiendo la muñeca. Lo ha hecho perfecto Jarcon y Mene. Espectacular. Buscando la red y boleando profundo y con ángulo Nadal. Primero porque le ha abierto ese ángulo corto con la derecha y se va a la red. Eso realmente es ir perfeccionando y ir mejorando en este tipo de superficie. Y es lo que está haciendo Rafa. ¡Oh! Entró la bola de Nieminen Tenía el punto perdido Vaya acelerón que le ha dado al golpe Tremendo Así lo entiende el público Sacaba la bola Casi rodando iba esa bola En la otra punta de la pista Estaba Como no deja de mirar la bola en ningún momento Y luego Con un toque suave Ha pasado esa bola Sí, pero siempre pegándola adelante y acompañando Juego Nieminen Se ha metido en el partido el finlandés Es el momento de estar firme de verdad 2-1 arriba en este segundo parcial Tiene que empezar Nadal También a demostrar de lo que es capaz Ya no es solo Su rival el que sufre También lo pasó el Jamal Con el servicio Tuvo que levantar esa bola de break La sexta que recupera En todo el torneo Sí, está haciendo unos puntos espectaculares El jugador finlandés Y para que la moral Bueno, pues Realmente se venga un poco bajo Rafa necesita ahora ganar Su servicio con autoridad Y es cuando de repente Jarko Nieminen No ve ninguna fisura Aunque Está teniendo Esas posibilidades Esas posibilidades de break Metiéndole algo de presión Pero al final La serenidad Ese criterio a la hora de jugar Rafa lo está manteniendo Rafa lo está manteniendo perfectamente También ha empezado inquietando Incluso al resto Probando En dos ocasiones A irse a la red Con el resto Algo que tampoco Suele ser habitual Pero vaya No ha respondido En la segunda De una forma espectacular No siempre entran esos golpes Eso es lo que pensará Sin duda alguna Rafa Que está ahora con el saque Cuarto juego Segundo set ¡Gracias! 15-0 Sacando Y subiendo A bolear Viendo como está Nieminen Desde el fondo Pues tampoco Hay que darle Mucho ritmo Se pueden terminar Los puntos rápido Mejor 14 veces Se ha ido ya La red nadal En lo que llevamos de partido Con balance positivo Por ahora 9 puntos ganados Otro golpe Con la derecha Que no es ganador Porque lo consigue Golpear Nieminen Pero que si le da El punto a Nadal No, si Nieminen Juega a mitad de pista Ahí Rafa se va por él Le abre ángulos Y no le da ninguna opción 40-0 Servicio directo Y otro punto fácil Y bien trabajado Por parte de Nadal 2-2 Ese sobre todo Me ha gustado Por la confianza Con que ha soltado El brazo Con ese revés cruzado Con muchísima seguridad Si le pedía Pepe contundencia Más contundente No se puede ser En blanco El servicio 15-0 Ahora el que pasa Y de qué forma Como él lo sabe Demostrar Es Rafa Nadal Esa es la facilidad Que tiene Para golpear En carrera Colocando ese Ashing Shot Cruzado de derecha Bob Bob Ahí lo vuelve a tener Vuelve a buscar la red Nieminen Y le estaba esperando Bien armado Rafa Sin importarle golpear desde lejos de la pista Sí, pero no tuvo que moverse el golpe anterior Sí, lo había dado de manera mucho más forzada Pero aquí pudo prepararlo bien Esto es 15-30 No pasa Nieminen Y eso que tenía la oportunidad de atacar 15-40 Dos oportunidades de Breck Nadal Que aprovechó bien la que tuvo en el primer set Y ahora es el momento para conseguir Adelantarse en el marcador Y romper el servicio a Jarconi Eminen Valiente el finlandés Asegur para adelante Para evitar problemas Salva la primera Le queda otra Nadal 30-40 Muy bien Sacando y consiguiendo el punto Nieminen Salva las dos bolas de Breck Iguales Uf, que bien Porque venía bien el resto de Nadal Está lanzado Además venía muy baja Pero con muchísima sensibilidad Ha colocado Esa sensacional Stock Volley de revés cruzado Siempre siguiendo la trayectoria En todo momento La pelota Jarconi Eminen Servicio directo Para Jarconi Eminen 3-2 arriba Le ha hecho pasar Un par de apuros Rafa Pero nada Lo ha salvado El finlandés Sigue arriba Arriba Visitante ilustre El que tenemos ahora mismo aquí Manolo Santana Buenas tardes Muy buenas tardes ¿Le están usted tratando bien en Wimbledon? Fenomenalmente bien Como siempre Y le estoy disfrutando Porque Rafa Está demostrando Que está jugando muy bien Y el partido está muy bonito Y yo creo que finalmente Con un poco de suerte Lo gana Rafa Invitado por los organizadores En este aniversario 40 años hace Desde su victoria Aquí en la pista central Y pues además Programas especiales En la BBC Te están tratando Como un campeón Como lo quieres Bueno la verdad es que Estoy encantado Todos los años Que he venido aquí La cantidad de años Que he venido con vosotros Y ahora estoy De visitante Aquí Viendo Todo tipo de partidos Y la verdad es que Lo estoy pasando muy bien Pues no te va a poner aprieto Muchas gracias por la visita Muchísimas gracias a vosotros Mucha suerte A seguir disfrutando Manolo Santana Todo un lujo Sin perderse tampoco Lo que hace Rafa Nadal Porque lo tienen En el palco De la pista central Siguiendo las semifinales De las chicas Pero él ha pensado Y dice Bueno y si puedo ver Un ratito a Nadal Me voy a escapar a A verlo por la tele A ver como va Pues ya lo sabe Ganando el primer set Y con opciones en el segundo Aunque Nieminen está ahí Ganando el primer set Dice la línea Que esa bola Se ha marchado Al pasilla de dobles Tuvo que ser por muy poco Está dando unos Efectos tremendos A sus golpes Nadal 0-15 Ahí sí consiguió golpear Ganador Rafa 15 iguales Sí con autoridad Colocando ese primer servicio Que le da la posibilidad De llevar la iniciativa En el punto Y luego utilizando Ese marco en terror Para ir adquiriendo Más confianza Y seguridad En sus golpes Rafa Punto de saque Nadal Punto de saque Nadal 30-15 Algo descontrolado Ese golpe de revés De Nieminen Sí sobre todo Que Nieminen Vea esa confianza Esa plomo Esa seguridad Desde la línea De fondo de Rafa Y ahí es donde Vienen las precipitaciones Juego Rafa Nadal Firme con su servicio Otra vez Después de aquellos apuros Que pasó en el primer juego De este parcial Tres iguales Momento ya interesante Del set Vamos a ver si puede volver A meterle el miedo En el cuerpo Al rival En este juego En el que está El resto Rafa Está siguiendo un poco El camino del primer set Problemas al principio Y poco a poco Los va solucionando Subió mal ahí Yarkoni Aminen Y realmente la facilidad Que tiene para abrir ángulos Con la derecha Rafa Le permite colocarse Con ese 0-15 En el marcador No pasa Rafa Se enfada Quince iguales 15-0 Yarkoni Aminen Yarkoni Aminen Esta vez sí, buscó con más criterio la red y con más tiento también Nieminen Sí, definió ahí con esa volea firme Jarko Nieminen 40-15, ahora vuelve a sorprender sacando y hirviéndose para adelante Furi Feche Consiguiendo su duodécimo punto en la red de las 19 tentativas que ha hecho Con un servicio directo completa el juego, 4-3, Nieminen Ahora no ha tenido oportunidad, Rafa, de meterse por ningún sitio Está muy sobrio también ahora el finlandés con su saque Con mucha confianza, como demuestran las subidas a la red Lo que tiene que hacer Rafa es seguir en la misma línea con su servicio Nieminen ahora lo tiene más claro a la hora de jugar Jugando con más criterios, sabiendo que por ahí pasan sus opciones Y de ahí que Rafa mantenga al jugador finlandés por detrás de la línea de fondo Consiga llegar la iniciativa el jugador español Y seguir esperando el momento porque seguro que vuelven a llegar esas oportunidades de break Que ya ha tenido Rafa en el encuentro Y siempre con la mirada fija en su palco, donde está su tío Tony, su preparador No recibiendo instrucciones porque no se la pueden dar Pero sí, casi con la mirada se entiende Aquí en la pista 1 nos dan tantas imágenes de los palcos de los jugadores No tenemos esa oportunidad como en la central de ver las caras de los que sufren O de los que están confiados Porque también dan muchas muestras de lo que pasa de luego en la pista Y también es más difícil porque en la central están unos delante de otros Con lo cual con un plano vale y aquí al estar todos juntos en una fila más larga Es más complicado, pero seguro que cuando el partido se acerque o se pueda acercar a su final Vemos ya más gestos Octavo juego, servicio Nadal Para empatar a cuatro este set Sin problemas, metiendo el primero y mandando dentro de la pista 15-0 Se quedaba buscando el bote de ese servicio Nieminen en toda la línea Si, es importante que Rafa vaya variando el servicio Que vaya subiendo ese porcentaje de primeros saques Para que le dé la opción de controlar el punto Qué bueno ese paralelo de revés de Rafa Cuarenta nada No pasa ese tampoco Otro juego en blanco más de Nadal Sigue muy firme en este segundo set con su servicio En este noveno juego es donde los campeones marcan la diferencia Vamos a ver si le puede enseñar otro poco los dientes a Nieminen Y decirle quién es el número dos aquí Aunque el finlandés está también muy bien en este segundo parcial Esperando ahí para el servicio Vamos a ver si consigue restar con profundidad en este juego Rafa Esa se le va obligándole a bolear quitándose la desmedia Vale, por favor El másITH barrio tiene que ir a uno barrio Y en este segundo base En este segundo base Puede ser arrastrado en este hueco En este segundo base falta el primer error que comete el finlandés con el saque momento importante y empiezan a notarse los nervios es 0 30 para nadal con un buen primer saque el finlandés 30 no pasa la bola 15 42 bolas de break nadal y los problemas cuando estás por debajo en el marcador y notas enfrente esa solidez y seguridad en rafael nadal vienen esos nervios y es el momento para conseguir ese break y más porque no mete el primero ni eminen o doble falta vaya forma de entregar su servicio el finlandés vaya si ha sentido la presión no ha tenido que hacer casi nada regalado todo ni eminen pero bueno ahí se marca la diferencia también saber aguantar los nervios y no fallar en el momento en el que no puedes fallar bajo ningún concepto pues muchas gracias por el regalo y ahora no puede fallar en rafa tiene que tener esa tranquilidad esa confianza y seguridad en su servicio que le dé la posibilidad de llevar la iniciativa en el punto y definir la segunda manga 5 4 y el saque se ha metido nada ni eminen el solo en el problema mientras termina el partido de justin en an y king clijsters en la final justin en an la primera en colarse en la final femenina 64 y 76 a su compatriota kim y nos generan pegándole muy duro este wimbledon también a por ese gran es la que le falta a esperar rival del enfrentamiento que estarán en esa misma pista en unos instantes y que pueden seguir a través de canal plus deporte 2 maría sarapova y amelie moresmo pero nosotros estamos con nadal y éste va a sacar para ganar el segundo set y ponerse dos a cero arriba en busca de una plaza en semifinales para encontrarse con bagdadis ahí estuvo bien firme ni eminen 0 15 esta vez fue el que leyó y anticipó 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 19 19 19 19 ¡Vamos! ¿Cómo le está pegando con la derecha ahora Nieminen? ¡Durísimo! 0-30 Sí, Agua ha entrado muy bien Ahí el jugador finlandés No le queda otra Está, si no, con el segundo set entregado Es la primera vez que tiene esta ventaja De dos puntos sobre el saque de Nadal Ese saque siempre hace mucho daño y lo utiliza Rafa en el momento oportuno 15-30 15-30 15-30 con qué intensidad y cómo se lo ha tenido que trabajar Rafa Nadal porque Mieminen contestaba prácticamente a todo 30 iguales ha jugado con la derecha muy profunda y en todo momento tenía que golpear en carrera Jarko Nieminen no ha sido el punto más largo porque el anterior le superó en uno el más largo del partido hasta ahora pero casi de nuevo primer servicio no no Gracias, señor. Gracias, señor. Con Iminen tuvo que variar en raza con ese revés cortado paralelo. Gracias, señor. La Ghost Essential, el nuevo perfume masculino. No. 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 Si lo consigue, se las verá con Bagdadis. 15-nada. 15 iguales. 30-50. Ahí es imposible que devuelva ni Minen, vuelve a traer lo loco Nadal. Y otra vez golpeando en carrera el jugador finlandés. Next, first serve. 30-40. Nadal ya en este primer juego, como ha ido ocurriendo en los tres primeros de cada set en el partido, con la opción de romper el saque a Nieminen. Da la sensación también de que el finlandés está un poco acelerado. Sí, después de haber conseguido perder el segundo set, ahí no ha seguido jugando con esa intensidad y vamos a ver si lo aprovecha Rafa. Ha boleado, pero yo no sé si con toda la confianza con la que debía. El caso es que el punto es suyo. Salva la bola de Breck. Iguales. Ventajan y a Minen. Y juego para el finlandés, 1-0. Si se siguen pareciendo tanto en los parciales unos a otros, en este siguiente juego toca sufrir. Bueno, si sufrimos pero lo sacamos adelante, no pasa nada. Tienen esa buena vista de la... pista número uno de Lollingán, lo Tennis Club. Difícil encontrar un asiento vacío. ¡Gracias! 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 Punto de saque directo. Quincenada Nadal. Y esa es la mejor forma posible para ir manteniendo toda la confianza en el juego, en el jugador español. Este debe ser el único apartado en el que están igualados uno y otro. Cinco... Aces por cabeza. ¡Uf! De los poquitos fallos de Nadal en el partido. Esta bola que acaba de mandar tan lejos de las líneas que delimitan el límite. Número. ¡Vamos! No. Se va, larga la bola de derecha de Nadal 15.30 15.30 De nuevo será primer servicio para Nadal 30 iguales Ahora sí le varió muy bien el servicio en un momento clave para Rafa 15.30 Ya no tiene esa firmeza en la volea Nieminen Y los pasantes de Nadal vienen mejor ¡Vamos! Descontrolado es el segundo servicio de Nadal Iguales Toca para sufrir Vamos a ver si hay que hacerlo poco Y que termine con el mismo resultado que en los anteriores Con el juego para Nadal Entonces da toda la sensación de que está en manos de Nadal O sea, Nadal manda tanto para bien como para mal Ahora ha sido para bien Ventaja para su servicio Sí, sí, la bola se le queda a mitad de pista Tiene todas las posibilidades para definir cómo lo ha hecho Abre muchísimos ángulos Rafa con su derecha Ese resto tampoco lo puede controlar Nieminen Uno iguales La película de los dos sets anteriores dice que ahora O bien rompe Nadal O bien tiene otra vez oportunidades para conseguirlo Me quedo con la primera Sí, porque tiene mejor final Sí Vamos a ver qué ocurre Saque de Nieminen Los actores son los mismos O sea que Por algo hay que elegir No pasó por muy poco ese intento de paralelo de Rafa 15 nada Pero Nieminen ya Solo encuentra O puntos ganadores O el error de Rafa cuando presiona en la red Atrás ya no puede hacer nada Y además está yéndose desde muy detrás Quiere decirse que le imprime mucha aceleración Pero peligroso Sí, por eso no lo hace tan a menudo Porque también corre mucho riesgo Con las subidas Corta la volea Rafa Y no puede responder Nieminen 15 iguales 15 o Esa se le va 15-30 Se fue por la presión Que está ejerciendo Ahí Rafa Uy, lástima porque estaba otra vez en la red Pero sin confianza Nieminen 30 iguales No Ahora cruza en exceso el revés Rafa 40-30 Nieminen Esa también se le va Juego para el finlandés Pero no sé si a vosotros os queda la misma sensación que a mí Van a volver a llegar pronto las oportunidades de Breck Porque yo no veo a Nieminen sacando con alegría y confianza en sus posibilidades No, pero a mí Rafa estos últimos puntos no me ha gustado mucho porque ha cometido errores no forzados cuando tenía esa posibilidad para meterle más presión Va a ser clave su servicio Que gane con autoridad y luego vaya por el jugador finlandés Si es quizá una de las cosas que se le está echando hoy en falta a Rafa Un puntito más de agresividad Hablábamos del partido de Agassi antes de este Y evidentemente no te motivas exactamente igual Pero a falta de motivación si haría falta eso Es decir, ahora por él Es que es el momento Ahora con dos sets de ventaja Y un Nieminen que está descolocado Que está con poca confianza Y que no sabe muy bien qué hacer Porque desde atrás Rafa le domina Su juego no es de ir a la red Con lo cual puede ir de vez en cuando cuando lo tiene muy claro Pero si no, ese no es su juego Aunque lo está intentando, está fallando Es el momento de dar el golpe definitivo Las 3 de la tarde y 3 minutos en Londres Rafa Nadal imponiéndose 2 a 0 A Nieminen en este encuentro de cuartos de final Federer y Björkman por un lado Ya en semifinales El cipriota Marcos Bagdatis esperando al que gane aquí De momento a Rafa Nadal ¡Suscríbete al canal! Muy bien Tenía difícil ese revés cruzado Rafa Pero la flexión y la rapidez en los desplazamientos Es lo que le ha permitido Ganar el punto al jugador español Ha salido muy agresivo ahora Nieminen, hay que frenar eso Dejando primero Ahí veíamos una imagen En cómo cambiaba la empuñadura al golpear ese revés El jugador español ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí ha jugado con muchísima intensidad Abriendo ángulos cortos Y desplazando de esa zona central Le obligó a retroceder el finlandés ¡Muchas birdsú! ¡Muchas birds und spire la empuñadura al final!" ¡Muchas birds und spire la empuñadura al final! ¡Muchas birds? Un beso! ¡Muchas birds! Mientras se saque será segundo servicio para Nadal. Vuelve a fallar Rafa, 30 iguales. Cuidado. No se puede vivir solo de los errores del rival y hace falta otro ganador de esos que dan confianza. No se puede vivir solo de los errores del rival y hace falta otro ganador de esos que dan confianza. No ha desaprovechado esa oportunidad Niemine en 30-40. Es la segunda bola de Brecht de la que disfruta en el partido. Más o menos a estas alturas también fue el segundo set y la supo salvar Rafa. Ahora sí le ha forzado muy bien con esa derecha cruzada que le dio la posibilidad de llevar la iniciativa a Jarco Niemine. ¡Qué bien! El saque funcionando en el momento clave. Iguales. Esa es la calma, la serenidad y no la precipitación de algunos jugadores. Rafa tiene esa gran confianza y seguridad en sí mismo. Ventaja para el saque de Nadal. Un juego en el que ha estado sirviendo mal, utilizando demasiados segundos. Y cuando llega el problema de verdad, entran dos primeros. Y le da la vuelta, ahora hay que terminarlo. No lo va a terminar ahora. Iguales. Gracias. 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 Se le va. Ani Eminen. Ventaja para Nadal. Juego. Rafa Nadal aprieta los puños abajo. Dos iguales. Sigue sabiendo sufrir. Sigue salvando oportunidades de break. Y hemos visto ahí ese vamos. Si consigue ahí meterle algo más de presión, jugar en el resto con profundidad, le daría esa posibilidad de conseguir ese break. Ahí está Peter Crouch, el fútbolista de Liverpool. Eliminado ya Inglaterra, pues disfrutando en Wimbledon. Buen bote pronto de Ani Eminen. Se lo puso difícil en la subida a la red de Rafa y lo solucionó así de bien. Rafa lo había jugado magistralmente. Lo que pasa es que esa sensibilidad y ese bote pronto extraordinario de Jarko. Bueno, y miren que en todo momento está siguiendo la trayectoria de la plota aquí. Ay, resbaló. Botoi resbaló esa bola. No la pudo controlar Nadal, que tenía otra vez ya de lado a lado al finlandés. 30-15. Yo he visto es el saque largo igual que Nadal, pero hemos debido ser los únicos. 40-15. Esa sí se ha marchado más allá de la línea de fondo. 40-15. Ahí se ha golpeado con muchísima intensidad. No pasa el resto. Juego Nieminen. 1-3-2. Más o menos como el segundo set. No hay prisa. No, si lo importante es no cometer errores no forzados con el saque. Hasta el momento Rafa está manteniendo esa concentración, esa seguridad y va por delante en el marcador. Vamos a ver si consigue aumentar esa presión sobre Jarko y Eminen. Sí, porque si bien Rafa quizá ha bajado un poquito el nivel, Nieminen no lo ha subido, con lo cual Rafa tiene que seguir tranquilo, sacando su saque adelante. Ya le flaqueó el brazo a Nieminen al final del segundo set. Así que al final del tercero lo puede volver a hacer con más motivo. Utilizando una expresión de los aficionados españoles futboleros, esa que dicen, tan de moda últimamente en el mundial, este partido ya lo he visto. Hemos visto muchos partidos así de Nadal, en el que él da muestras de que aún le queda un tanto por ciento de aumentar su nivel de tenis. Y al rival, no es que esté dando todo, pero tampoco se le ve capacidad de reacción. ¿Está siendo de ese estilo este partido? Sí, a Nadal desde luego le queda margen de mejora. Y Nieminen, yo creo que también puede jugar mucho mejor, pero no está a gusto hoy, porque ya le hemos visto variar. No estaba a gusto desde el fondo, ha intentado subir y también Rafa le ha superado porque no es un jugador que en la red se mueva demasiado bien. Entonces Nieminen tiene muchas dudas. Sí, no tiene claro la forma de jugar del jugador finlandés. Pero eso es por la presión que ejercen los partidos, Rafa. ¡Vamos! ¡No tenía fútbol! ¡No tenía fútbol! ¡No tenía fútbol! ¡No tenía fútbol! Qué maravilla, cuando lo necesitaba Eso es lo que te da muchísima confianza a todo tu tenis Es el sexto saque directo de Rafa No controla el revés el finlandés Y se ha precipitado, no ha utilizado ese margen de error Y para Rafa le viene bien Para quitarse algo de presión con el saque Le ayudó el bote en la línea ahora a Nadal Pero había hecho un gran servicio 40-15 Juego Cómodo con el saque para Nadal Tres iguales Y atentos a partir de ahora Porque ahora sí que es donde Rafa suele marcar las diferencias Como hacen todos los grandes campeones Séptimo, octavo, noveno juego de cada set Muy bien, Niaminen metido en la pista y mandando Sí, le fue a la contra Y los puntos de apoyo de Rafa No le permitieron llegar a esa bola 30 a 0 30 a 0 30 a 15 Ahora el sorprendido fue el finlandés 30 iguales Ahí, que tenga que golpear en carrera Yarko Niaminen en esta fase del partido Y ahí veíamos como Trata de activar los pies Para estar más rápido en sus desplazamientos Buen resto de Nadal Y mejor Ese ganador 30 a 40 Ahí está esa oportunidad de Breck Que vale oro La que puede darle el partido a Nadal Le pondría 4-3 arriba A ver si vuelve a temblar Niaminen Con qué seguridad Ha restado ahí ese revés cruzado Rafa De momento el primero no entra Y el segundo entra temblando Y se nota Se nota Se nota el efecto que le ha dado Con su derecha cruzada Y sin ese punto Apoyo de Yarko Niaminen Consigue ese importantísimo Break el jugador español 4-3 Dos juegos Separan a Rafa Nadal De las semifinales De Wimbledon Ahora el momento de servir Y dejar esto listo para sentencia Momento para que Miguel Ángel Calleja Se dé un paseo Hasta la zona de entrevistas Por si acaso Porque hay que estar ahí prevenidos Para luego cazar al protagonista Tendremos la oportunidad De charlar con Rafa Nadal Una vez que termine el partido Y que Acceda a esa zona de entrevistas Para las televisiones Pero que ¿Qué diferencia marcan Federer, Nadal Los grandes Hewitt Esos momentos claves Que no dejan escapar Pero sobre todo Federer y Nadal Ha sido importante Ese break Ahora Tiene que tener Esa calma Esa serenidad Se le ve Cabit bajo Al jugador finlandés Y es porque Enfrente tiene Un to Grandísimo campeón Como es Rafa En situaciones comprometidas Le imprime Esa aceleración Mayor a sus golpes Y saca situaciones comprometidas Pero lo más importante Que el servicio A pesar de sufrir Al final Siempre lo está manteniendo Dos breaks Concedidos Solo En todo el torneo Rafa Nadal Con las dos De hoy Ha salvado Siete Vamos a ver Porque Nieminen No habrá dicho Su última palabra Hay que ganar Estos dos primeros puntos No pasa ni a miren Menos mal Porque estaba jugando Larguísimo 15-0 Si ahora va a tratar El jugador finlandés De presionar Cada vez que tenga La oportunidad Por eso es muy importante Colocar ese primer servicio Dentro Ahora sí Alargó bien El jugador finlandés 15 iguales Es el chino Se va para adelante No le queda otra Nieminen Tiene que hacer esto Si no se le acaba el partido 15-30 Es el momento justo Para frenarle otra vez 15-30 Controlando esa respiración Para estar listo Y poder llevar la iniciativa En el punto Rafa Nadal El primer servicio Ese que siempre le funciona Cuando tiene que hacerlo 30 iguales Para estar listo No se le acaba ¿Verdad? 0 No se le acaba O No se le acaba ¡Por qué! La tenía ahí, la tenía para pasarla Pero porque veía que estaba yendo hacia la red Rafa Y en vez de fijarte en la dirección de la bola Jarko Nieminen No lo ha conseguido Importantísimo para Rafa Vamos a ver si ahora le mete esa presión Con ese saque Ahí está Abriéndolo de nuevo Y sin importarle que Nieminen sea zurdo Desplazando la bola Poniéndola lejos de la raqueta del rival 5-3 Nadal en el tercero Lo tiene ya en su mano Uno más falta Pero va a necesitar Aquí hay que seguir metiendo esa presión Restar con profundidad Presionando más de la cuenta Para quitarse esos nervios Eso es Y si se puede rematar ahora Eso que te ahorras Ya no hay que sacar 15-0 Nieminen 15-0 En la red Ha ganado los poquitos puntos claros Nieminen Es donde se ha ido 30-0 40-0 Ahora sí le jugó muy bien a la contra Y ganando su servicio Yarko Nieminen Ha hecho lo que tenía que hacer el finlandés Con su servicio Ahora es el turno de Nadal Ahora es cuando más hay que concentrarse Y cuando menos prisa hay que tener Sí Hay que marcar muy bien los tiempos Sabe que ya depende de su servicio Mientras está descansando en estos momentos La cabeza ya empieza a moverse Tratar de utilizar ese primer servicio Que le dé la posibilidad De llevar la iniciativa en el punto Sabe que le queda Este juego a Yarko Nieminen Y le va a presionar en todo momento Tony Nadal Tranquilísimo Eso también da una confianza Sí Porque estamos viendo Que no está pasando Grandes apuros El jugador mallorquín Ya se ha metido en dos finales De un gran slam Las ha ganado las dos Pero Ahora también queramos o no A un chaval de 20 años La cabeza le tendría que estar dando Mil vueltas Ganar Wimbledon es su sueño Tiene en su cuarta participación La posibilidad de meterse en semis Y es que empieza a creer ya Eso es muy importante Vamos a ver si funciona más la raqueta Y la cabeza fría Esa que ha demostrado A pesar de su juventud En tantas ocasiones Rafa Nadal Sirve para ganar el partido Dos horas Y poquitos minutos Después de que comenzara Y ante un rival Que Le teníamos respeto Pero que al final Puede que termine por caer Como tantos otros antes Ante la superioridad Del número dos del mundo O del uno bis Como nos gusta decir este año Vamos a pagar el copyright De esa frase Alberto Tous Y ahí está Lo gran campeón Colocando ese primer servicio dentro Quince Quince Nada Tres puntos más Fifteen Nada Que bien Mientras veíamos a Rafa Que estaba en la zona Del centro El que tenía que golpear En carrera Siempre era Hallar con Eminem Eso te da Cierta tranquilidad Porque sabes que Estás dominando al rival 30 a 0 Dos puntos Y está hecho Se va a largo Ese primer servicio Y después de tocar la cinta También es el segundo 30 a 15 Sacando de la pista Dani Eminen Ahora ya sí Y hace tiempo que echábamos de menos Esos golpes ganadores de Nadal Pues que suelta el brazo Cuando tiene la confianza No hay quien le pare Sí Cuando la bola viene a mitad de pista Tiene esa posibilidad De imprimirle tal acertación Rompiendo la muñeca Desplazando al rival Que llega su momento 40 a 15 Ya solo falta uno Este no porque lo preparó bien Nie Eminen para pasarle 40 a 30 Otra oportunidad más Seguimos a uno de semifinales 40 a 30 Eso al lado ¡Vamos! 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 Ahí lo tiene Ahí lo tiene Terminando con la volea Terminando como un especialista en Wimbledon Lo quería ganar él No quería que se lo entregaran y eminen Y Rafa Nadal Se mete en semifinales de Wimbledon Más cerquita De su sueño 6-3, 6-4 En este último set También para Rafa Nadal Sin entregar ni un solo parcial Contentísimo, no es para menos Qué seguridad transmite el jugador español Un partido que era complicado Yarko Nieminen Pues es un especialista en este tipo de superficie Purísimo rival Y con qué autoridad En un momento de responsabilidad ha conseguido ganar 6-3, 6-4, 6-4 Dos horas y cuarto Tremendo Tremendo lo que hace Rafa Nadal Con todos sus partidos Es que te deja sin habla En tres sets a Bagdanovic Y con el único con el que sufrió Y los dos únicos sets que ha perdido En todo Wimbledon hasta ahora Ha sido con Robert Kendrick Y también a eso le supo dar la vuelta Lo importante para Rafa Es que está aprendiendo A pasos agigantados Es impresionante Con qué seguridad Con qué aplomo Y con qué maestría Está ganando los partidos Ya se siente muy cómodo En este tipo de superficie El jugador español Se despide de la pista Entre aplausos Rafa Nadal atiende a sus jóvenes aficionados Que son muchísimos Y la verdad es que está un pasito más cerca De un gran sueño De algo que consiguió Manolo Santana en 66 Hace 40 años Después de él y de orantes Nadie se había metido en esa penúltima ronda Y este jovencito de 20 años Que ya le anunciabais Primero los grandes campeones que pasaron por delante Y luego los especialistas Lo ha conseguido Yo no pensaba que iba a ser este año No, por supuesto que no Yo tampoco Dije que el partido de André Agassi Fue el punto de inflexión En Rafa A partir de ahí Empezó a confiar Para jugar en este tipo de superficie Dijo que había jugado el mejor partido de su vida Tiene tanta confianza y seguridad en sí mismo Y sobre todo porque está prendiendo muy rápido aquí Ya flexiona muchísimo más El servicio le está funcionando perfectamente Esa calma cuando tiene ese punto de break En una pista que no es la suya Consigue colocar esos primeros servicios Da muchísima seguridad Y los rivales lo saben Y hoy vaya si lo ha notado Nieminen Al final La clave más importante ha sido Esa experiencia De todas las que hablábamos al principio Lo que más se ha notado al final Es que en el momento oportuno Nieminen se ha venido abajo Se ha venido abajo Porque está viendo Una seguridad Y una confianza En Rafael Nadal Que sabía que tenía que tomar riesgos Y eso Le obligan a fallar Y luego claro Ante estos números de Rafa Nadal Pues hay Muy poco que hacer 31 ganadores Ha acumulado al final 27 errores Siempre decimos No forzados Bueno Hoy Nieminen ha jugado Como para forzar bastantes Pero Solo concede Dos oportunidades de break En todo el partido Y además las salva Y él Sin tener muchas Porque tampoco son muchas Nueve para tres sets Ha sabido dar Un hachazo en cada parcial Para hacerse con la victoria Eso es lo que hacen Los grandes campeones Un partido tremendo El que hemos conseguido ver De Rafa Nadal Bueno Y ahora Bagdatis El chipriota También medio sorprendente Que se haya colado aquí Pero No por juego Evidentemente Sino pues porque Venía por ahí Rodic Que apuntaba a favorito Y claro A Rodic Se lo quitó De en medio Murray Y luego Ha estado él Fenomenal Vamos a tener oportunidad De escuchar A Rafa Luego estará con nuestro compañero Miguel Ángel Calleja Y también Muy imprescindible Muy emocionante Muy emocionante Y ahora Vamos a ver 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 Justo así Que puedo ganar Hasta aquí es grande Rafa Nadal, ¿no? Dice que, bueno, lo primero que se le ha pasado de maravilla, luego le preguntaban, pregunta directa, dice, ¿eres el rey de la tierra? ¿Vienes también para ser el rey de la hierba? Y él, no, no, dice, el rey aquí es Roger Federer. Y luego preguntado por Bagdadis, reconociendo que va a ser un partido complicado, que jugó muy duro contra Leighton Hewitt. Sí, que tenía muchísima confianza y es que cuando estás en semifinales, todos los jugadores llegan con muchísima seguridad y confianza en sí mismos. Vamos a ver si conseguimos que Rafa desarrolle su mejor tenis para ver esa impresionante, posible final Federer-Rafael Nadal. ¿Tú crees que esa es posible, esa final Federer? Yo la veo con toda seguridad porque Marcos Bagdadis ayer nos dejó impresionados con ese tenis tan agresivo, pero es que Rafa Nadal impone muchísimo respeto, sobre todo por esa confianza, esas remontadas que realmente el otro jugador, el oponente, sufre y ahí es una de las claves para que consiga ganar mañana al jugador Marcos Bagdadis. Vamos a aprovechar, mientras esperamos que Rafa Nadal llegue hasta la posición en la que está nuestro compañero Miguel Ángel Calleja.